Se acaba de filtrar un nuevo DLC de Dragon Ball Sparking Zero y te vas a quedar con la boca abierta Antes de comenzar comenta montaña y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Hermano, sé que quieres saber todo con respecto a Dragon Ball Sparking Zero, guías, noticias, filtraciones Así que suscríbete a este canal, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, activa las notificaciones Algo muy importante que debo decirte es que revises los videos que he subido Porque he subido muchos videos, pero muchos videos Y esos videos realmente tienen muchas cosas interesantes Tengo muchas guías así que reviso un poco entre lo que he subido Porque como estoy subiendo muchos videos a veces no te llegan las notificaciones Así que a lo mejor estás buscando una guía y la vas a encontrar aquí en el canal Bueno, te tengo muy buenas noticias, pero esto no es broma Son realmente muy buenas noticias Y es que resulta que se acaba de filtrar un DLC para Dragon Ball Sparking Zero Sé que muchos se preguntan si esto es relevante o no Pues sí, sí que lo es porque es un DLC que mucha gente pedía O al menos mucha gente estaba esperando Aquí vamos Resulta que el día de hoy, 9 de octubre, se filtró un DLC Este DLC, la verdad, pinta para muy bien Ahorita te voy a decir cómo se llama exactamente De dónde salió esto Simplemente mira el video, pero te lo voy a mostrar ya El día de hoy se filtró Bueno, una persona estuvo husmeando entre los archivos de Steam Generalmente hacen esto para saber los próximos DLC que vienen para cierto juego Y en esta ocasión sirvió para saber cuál es el próximo DLC O de los próximos DLC que vienen para Dragon Ball Xenoverse 2 Te lo muestro aquí Solamente agárrate bien porque no quiero que te caigas para atrás después de ver esto El usuario de Twitter que filtró esto realmente no sé cuál sea Pero esto te aclare las dudas Mira, ahí está Es contenido descargable Esto generalmente lo hacen la gente para ver qué DLCs vienen Generalmente no les ponen nombre a los DLC Pero Dragon Ball Sparking Zero cometió el error O puedes darte cuenta aquí están los DLC que ya salieron El DLC de música, el DLC de música 2 Pero hay uno muy interesante ahí Se llama Dragon Ball Sparking Zero Martial Art Pack O sea, Pack de las Artes Marciales Ok, te lo voy a dejar muy claro Este DLC va a tener de temática las Artes Marciales Aquí hay una de varias O van a ser muchos personajes nuevos Que tengan relación con el Torneo de las Artes Marciales Como por ejemplo Paikuhan Como por ejemplo Tao Pai Pai Goku Pequeño Otra versión de Goku Niño Krilin Niño Milk Goku de la saga del Torneo de las Artes Marciales Goku Simbáculo de Niño Obviamente puede ser también Nam O sea, pueden ser varios personajes incluidos Pues personajes como Botamo, Majeta O algunos personajes del Torneo de El Poder Que también puede ser Esto que quede claro Que quede muy claro esta parte Generalmente Por Torneo de las Artes Marciales Se entiende que puede ser Dragon Ball OG O bueno, puros personajes de Dragon Ball OG También pueden ser trajes También pueden ser trajes Pero no hay muchos trajes Que no estén en el juego ya De eso Lo que también puede ser Y que esto alegraría mucho a todo el mundo Serían Nuevos escenarios Nuevos mapas Ok Nuevos mapas Que realmente hacen falta varios mapas más ¿Qué mapas podrían llegar? Si es de temática de Torneo de las Artes Marciales Podría ser El del Torneo de las Artes Marciales del Otro Mundo El del Torneo de las Artes Marciales de Champa y de Bills Que también hace falta O pues ¿Qué te imaginas tú? Realmente podrían ser Incluso un modo historia Del Torneo de las Artes Marciales Yo creo que lo que más le gustaría a la gente Serían Una combinación De las dos cosas Una combinación de personajes Y de mapas Ok De personajes mapas Y si se puede Te trajes Obviamente que nos cueste Lo que valen los DLC Ya está claro que sí Pero creo que es una alegría También hay uno que no reconocí Que se llama Ultimate Utgrade Pack Creo que es como De la versión Ultimate Que te dan unas cápsulas Y algo así Así que Por si acaso te lo preguntas Es eso Pero aún así Te lo digo Y te lo trato de dejar Un poco claro Dragon Ball Sparking Zero Viene con todo Si probablemente saque muchos DLC Si es probable No sabemos aún Pero lo que sí puedo decirte Que es algo que por lo menos Yo creo que es confiable Es que esta página Es confiable Ok Esta página No te mete DLCs Que no van a existir O que no existen Esta página No la usan solo Para Dragon Ball Sino para un montón De videojuegos Y esto ya es noticia Ya se filtró Entonces Me gustaría saber Que DLCs Podrían llegar Oop Podrían llegar Oop De Dragon Ball Z final Podrían llegar Goten y Trunks Que cuando participan En el torneo De Dragon Ball GT Podrían llegar Pan Pan niña Podrían llegar Podrían llegar Que más podría llegar Que personajes Podrían llegar Es que realmente No hay tantos Con relación a torneo A menos que metan También torneo del poder No hay tantos personajes Pero creo yo Y me gustaría No me quejaría Si agregan esto O sea Hay gente Que va a empezar A quejarse Porque Porque van a meter Un DLC Ya tiene el juego 182 personajes Que quieres Que te den Mil personajes Ningún juego De Dragon Ball Había tenido 182 personajes Ni se le acercaban El más cercano Es Buuka Y Tenkaichi 3 Con 160 Entonces Está bien Que metan DLCs Si me gustaría Que metieran Esta clase De DLCs Completistas Que de repente Pack Dragon Ball GT Y que vengan El pack De Goten Que me encanta Me encantaría Tener a Goten A Gohan De Dragon Ball GT Me gustaría Tener a Vegeta En su estado base En Dragon Ball GT Que se transforme En Super Saiyajin 1 y 2 Obviamente Super 17 O sea Si me gustaría Que agregaran Esta clase De packs Completadores De personajes Que faltaron Me gustaría Me gustaría Que agregaran Un pack De Osarus Por ejemplo Aunque son Muy fastidiosos Pero para que Ya se dejen De quejar Los que se Quejaban Estaría Muy bien Entonces Hay muchos Muchos tipos De DLC Que podrían Aparecer Próximamente En Dragon Ball Sparking Tengo entendido Yo Y esto Es muy importante Que este DLC Si sale No va a venir Incluido En el pack El pase de temporada Creo yo Porque el pase de temporada Ya aclararon Que es de Dragon Ball Daima Y de Dragon Ball Super Super Hero Ok Si sabes Y si pudiste leer Aquí mira Te lo enseño De nuevo Hay dos DLC Que ya están Y que no estaban En el En el pase de temporada Que es El music pack El pack de canciones Uno Y el pack de canciones Dos No están ¿Por qué no están? No sé No sé por qué no están Entonces En Japón Si están Por cierto Un detalle curioso Es probable Que ese DLC De las artes marciales No esté incluido Pero Cuando salga El de Daima Que seguramente El de Daima O el de Dragon Ball Super Super Hero Serán el primero No sé Si vaya a salir Este Te lo compro ¿Comprarías? ¿O qué necesitaría Tener este DLC Para que tú Te lo comprarías? Para que tú Te lo compres ¿Qué necesita Este DLC Para que tú Te lo compres? Necesito Que me lo menciones Yo necesito Que tenga Tal cosa Pero tiene que ser Con temática Del torneo De las artes marciales Es el único requisito Porque si Sé que muchos De ustedes Tal vez No han pensado En eso Pero Es un DLC Del torneo De las artes marciales Es imposible Que no trate Del torneo De las artes marciales Entonces También Considerar Que es el torneo De las artes marciales Si abarca El torneo De las artes marciales Del otro mundo Si abarca Nada más Los de la tierra Si abarca Se volvió loca La máquina De hecho Esto que están viendo De fondo Es nada más El modo versus Computadora Contra computadora Están viendo Un error En vivo Es que lo puse Porque estoy comentando Y es muy difícil Comentar Ponerles imágenes Y todo eso Mientras está aquí Controlándose solo Pero de verdad Nunca se van a encontrar Es en serio Bueno En lo que es Popovich Encuentra a Gotenks Lo único que te puedo decir Es Vienen muy buenos videos Que bueno Que exista Este pack La verdad Y se los dije Cuando anuncian Cosas de Dragon Ball Sparking Zero La gente Se va a alegrar Dato curioso El pico máximo De jugadores Que tuvo Dragon Ball Fighters Es de 40 mil El pico máximo Que tuvo Dragon Ball Sparking Zero Es de 90 mil Es el juego De lucha Con más jugadores Simultáneamente En Steam O sea En la versión De computadora Y hay que tomar En cuenta Que muchos Lo agarraron Ya saben Como Del barco De Luffy De ahí Lo agarraron Varios Entonces Aún así Aún así Logró Superar A cualquier Otro videojuego De peleas Ya no hablo Solo de juegos De Dragon Ball Es Superó A Street Fighter 6 Que fue El juego Que tuvo Un récord De jugadores Al inicio Y a ver Que tanto dura Con muchos jugadores Tengan en cuenta Que esto baja Un 90% Pasado Un mes Ok Así que En lugar de haber 90 mil Habrá 9 mil O no sé Está super bugueado Ese es Popovich Pero bueno Es todo lo que Tengo que decir Con respecto Al DLC De que te gustaría Que fuera Valdrá la pena Gastarías tu dinero En ello Creo que van a Los DLC Van a costar Alrededor de 10 dólares Más o menos Creo que van a costar Si se venden Por separado Este DLC A lo mejor Es más barato O a lo mejor Es más caro Dependiendo De los personajes Que tenga Y mapas Ojalá tenga mapas Me gustaría Esos dos mapas Que les dije El mapa Del torneo De las artes marciales Y el mapa Del torneo De los destructores Digo El mapa Del otro mundo Perdón No el del torneo De las artes marciales Nos vemos Hasta luego Cuídate Y bye Suscríbete